Descubre la creatividad escondida que hay en ti Cinta adhesiva, esta la utilizaremos para fijar la hoja sobre nuestro soporte o mesa y eso nos ayudará a que la hoja no se ondulé a la hora de que echemos el agua como muy probablemente te ha pasado en otras ocasiones Si la cinta adhesiva que estás usando no es para acuarelas te recomiendo que la frotes contra un suéter o alguna tela con pelucita para quitar así un poco del pegamento que esta trae y a la hora de que lo retires este no se venga con pedazos del papel y tu acuarela no se estropee, es muy importante este detalle ¿ok? Un godet o paleta para mezclar los colores Un poco de sal para hacer texturas, ahorita vas a ver como funciona Un recipiente con agua que este super limpia no lo olvides Un expresor de agua para de pronto limpiar los pinceles o hacer algún efecto Pinceles de diferente tamaño, grosor y estilo para poder detallar correctamente Adhesivo líquido, ahora te explico Vamos a comenzar utilizando nuestro lápiz de punto fino con línea muy delicada y vamos a hacer unos trazos así curveados que serán los troncos Los óvalos que estaré dibujando tienen cierta inclinación y están alargados porque de ahí saldrán las ramas, es importante que tengan esta forma De ahí sacaremos los brazos de nuestros troncos y suelta la mano, no tienen que ser líneas exactas Todos los árboles tienen formas muy caprichosas así que simplemente suelta tu pulso Utilizaré esta mascarilla líquida de la marca Dollar Roni para proteger los espacios donde no quiero que entre el pigmento ni la humedad Esto me ayudará a obtener espacios de luz mucho más definidos Y lo colocaré con esta espátula porque cuando este producto se seca tiende a estropear los pinceles Así que te recomiendo que uses un pincel muy viejo o una espátula como esta Lo colocaré de esta forma como envolviendo el tronco para darle volumen y dimensión a la estructura del tronco del árbol Y en las orillas de la parte superior quiero que ahí se proyecte la luz de la luna Entonces en esa área no voy a permitir que entre el pigmento Voy a colocar una primer capa de azul ceruleo sobre toda la superficie Sin tocar los troncos obviamente Y voy a recargar el pigmento donde quiero que se vea más profundo el espacio Y voy a colocar más agua y menos color donde quiero que esté un poquito más iluminado Recuerda que es la primer capa, vamos a seguir añadiendo colores Ahora voy a añadir algo de azul ultramar para ir integrando los colores Mientras el azul ceruleo aún está Añadí también un poco de color turquesa alrededor de la luna Posteriormente añadí algo de violeta o rosa fuchsia con un poco de color azul Para ir integrando los colores y darle una variedad tonal Esperé a que secara completamente el fondo Para comenzar a pintar los troncos Ya que no en toda la superficie del contorno del tronco Puse la mascarilla líquida Así que así no se mezclan los colores y no se ensucia el color Coloqué una primer capa bastante transparente de amarillo ocre Mezclada con un poco de naranja para hacer este tono de café Posteriormente le añadí un poco de negro a esos dos colores Y puse una capa un poco más pigmentada en el lado derecho del tronco Es en esta parte donde colocamos la sal Y como podrás ver se obtiene un efecto granulado Vamos a esperar a que seque completamente Y una vez que haya secado la sal absorberá la humedad Y en esos espacios quedarán unos pequeños detalles blancos bastante interesantes Una vez que se ha secado frotamos Aprovecharé ahora para quitar la mascarilla líquida Es algo muy fácil de quitar Es como levantar un pequeño chicle que se estira Ahora con el pincel más pequeño que tengas Vamos a empezar a detallar mezclando un poco de café con negro Pero ojo, el negro es un color que tiende a dominar mucho la pintura Así que trata de poner de poco a poco hasta que encuentres el tono de café que quieras Pero no exageres Vamos a hacer líneas horizontales o verticales Según sea el caso de la ramita Para envolver la pieza de manera que le dé volumen Trata de que tus líneas aunque sean horizontales no sean rectas Sino ligeramente curvadas para darle volumen ¡Gracias! 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 Un poco de amarillo para darle luz En la parte central del tronco Pero sin que sea muy brusco Además el amarillo es el color complementario del morado Y es una combinación muy agradable y atractiva ¡Gracias! 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 Para darle los toques finales de luz voy a utilizar corrector Porque me gusta mucho el efecto que deja Así que puedes escoger pintura acrílica blanca O lo que tengas a la mano No es necesario que sea un corrector Yo lo uso porque me parece muy práctico Y bueno, este es el resultado final Espero que te haya gustado mucho Y si es así, no olvides suscribirte Compartirlo con tus amigos Y darle a me gusta Porque de esta manera me ayudas a saber Qué tipo de contenido te gusta ver en este canal Recuerda que yo soy Isabel Y tú y yo nos vemos todos los miércoles Con un video nuevo Te dejo mis redes sociales aquí abajo Para que me sigas Y podamos seguir en contacto ¡Hasta pronto! ¡Bye! ¡Suscríbete!